¡Buenos estupendos y maravillosos días! Mis bellas flores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Como veis, hoy retransmito desde el coche, estoy a las puertas de mi casa. Voy a subir al gimnasio porque hoy viene Marida y vamos a entrenar juntas femoral y glúteo. Espera que vienen mis vecinos. Ya he pasado el trámite. Este es mi segundo día de pierna semanal. Hago dos entrenos, uno más enfocado a cuádriceps y algo de femoral, que es el que os enseñaba en el vídeo anterior. Y este entrenamiento está principalmente enfocado a femoral, a glúteo y tocamos también algo de cuádriceps al final del entreno. Normalmente lo hago los jueves, lo que pasa es que como Marida venía a entrenar, hoy a mí me tocarían brazos. Pero digo, no voy a ser tan cruel de a la crossfitera meterla a hacer biddy building, como dice ella, puro y duro. Entonces digo, bueno, pues nada, hago femoral y glúteo. Lo malo es que el lunes me vuelvo a tocar pierna y solamente dejo un día de descanso, pero aflojaremos hoy. Nada, dejo de enrollarme. Ahora ya grabo directamente en el gimnasio, quería poneros un poco en contexto, pero me voy para allá, que llego tarde. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero porque la sentadilla es mi terreno, el otro no. Ya, bueno, pero... Tengo el femoral así. Bueno, buen entrenamiento, marida. Gracias, marida. Me la voy a llevar a CrossFit.